Después regresa hacia listas iguas, hasta que llega el momento y regresa, y así va y viene el sol, pero aquí se mantiene cuatro días. Entonces, esto fue un fenómeno muy importante, y de aquí esto era lo que adoraban originariamente los ancestros, este solsticio. Pero esperaban que el sol recobrara su fuerza, que el sol saliera de la oscuridad, venciera al inframundo, que resucitara cuando se hacía el festejo. En este caso, de los mexicas, se hago decir lo opuesto. Todo esto a partir de estas culturas, de esta concepción y veneración a la pareja originaria. La pareja creadora, era la que propiciaba esta creación con el resultado de esta luz. Tepeyac, centro del culto milenario. En Tepeyac, el centro del culto a la diosa de la tierra antes de la llegada de los españoles. Esta también, como vimos, iba más allá. Ya, los mexicas empezaron con este proceso de adoración también de Cuatlicue, Donant. Desde la época prehispánica, el Tepeyac había sido un centro de devoción religiosa para los habitantes del Valle de México. En esta eminencia geográfica, localizada en lo que fuera la ribera occidental del lago de Texcoco, se encontraba el santuario más importante de la divinidad náhuatl, de la tierra y la fertilidad. Esta es una imagen también del siglo XVI, donde podemos apreciar, inclusive las barcas, las montañas, justamente acá en los territorios, acá Tenayucan, Antacuba, Escapotzalco y demás. Acá la sierra del Tepeyac. Esta diosa era llamada Cuatlicue, Náhuatl, Cuatcuaitl, la señora de la falda de serpientes. Y por otros nombres, también conocida como Teoteoinán, Dios Madre, una de las descripciones, Madre de los Dioses. Entonces, Tonantzin, nuestra venerable madrecita, el templo de Tonantzin, Cuatlicue, fue destruido completamente como resultado de la conquista. Conocedores de la importancia religiosa del santuario indígena del Tepeyac, los franciscanos decidieron mantener en el lugar una pequeña ermita. Y esta es la reconstrucción, ¿no?, de Cuatlicue, Tonantzin. Esta fue la ermita, ¿no?, que eligieron. Y ya después, bueno, es en esta zona, ¿no?, en la parte inferior, donde estaban los cimientos de la construcción. Después se colocaron, ¿no?, estas construcciones. Al ser, ¿por qué era pequeña?, se han preguntado. Pues bueno, el culto, también lo vamos a ver un poquito más adelante, de la Virgen de Guadalupe estaba prohibido, se veía muy mal en el siglo XVI. De hecho, fue, este, perseguido también, por eso era muy pequeña la ermita. Poco a poco fue ganando adeptos hasta llegar a lo que es hoy, ¿no?, todo este show de fe. Todo este proceso impresionante, ¿no?, de movimiento de masas. En fin, la decisión de mantener una ermita ocurrió en el marco de una intensa campaña de destrucción. De las imágenes de los dioses mesoamericanos, Guanahuacas, a los que se veía como una amenaza para la correcta cristianización de los indígenas. Uno de los primeros registros sobre la existencia de la ermita corresponde a la década de 1530. Al templo se dirigían los indígenas siguiendo la tradición prehispánica. Dos décadas más tarde, no solo los indígenas acudieron en la ermita del Tepeyac a rendir culto a la imagen pintada, de acuerdo con los documentos de la época de la Virgen María. La devociona de la imagen se había extendido entre los creyos hacia la mitad del siglo XVI. Fue progresiva, se la fue ganando, ¿no? Entonces, aquí vemos algo interesante que se está entre comillas. Rendir culto a una imagen pintada, de acuerdo con los documentos de la época. ¿Dónde está eso que es una aparición milagrosa que está en los documentos del siglo XVI? No se comenta, o sea, en los inicios. Vemos aquí 1530 y demás. Vamos a descubrirlo, ¿no? También, pero esta imagen, ¿no? Que es muy común, que se cree como un gran misterio de la... Pues no, no era así. Esto es lo que nos dicen las fuentes. Pongan atención, esta es una de las imágenes tempranas. Aquí la Virgen tiene una corona. La Virgen actual no la tiene. ¿A qué se debe eso? Vamos a descubrirlo. Aquí podemos ver imágenes que también nos van a ayudar a descubrir algo asombroso. Sihuacóat Quilástil, también fue de los nombres. Tonantzin Sihuacóat. Este es el códice de los primeros memoriales. Aquí está a la izquierda. Podemos apreciar las plumas, tocados. Hermoso, no, bueno, aunque está Sihuacóat Quilástil. Del lado derecho, Tosi, en nuestra abuela, posando un acmacali, este, un cosido de piel. El códice borbónico. Tonantzin Sihuacóat, Tosi. Vean los detalles, vean los símbolos. Vamos a identificar lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Está en Texcoco. Ahí hay una pareja que fue destruida, pero que permanece todavía en el pie, ahí arrumbada, erosionándose y todo. Y van a poder contemplar elementos. Ahora, aquí pueden aparecer, inclusive, hasta restos de color rojo. Entonces, es importante tener, tener en cuenta esto. Está en Texcoco, al poniente. Al oriente, perdón. Texcoco, al oriente del valle de Anáhuac. Contemplen los detalles. Hasta los rocetones. Y está tirada, olvidada. Aquí podemos apreciar los pies. De aquí fue ultrajada. Fue rota. Y ya está en el pie, está en sus pies. Ahí se puede ver. En la parte inferior. Aquí podemos identificar a esta pareja. A menos sus pies, que fue lo único que quedó. Aquí están unos. Aquí otros. Y cómo fueron. Tristemente. Destruidos. Resulta que es una pareja creadora. Algo así. Existió en el Tepeyac. Algo así fue. Fue destruido. Fue borrado de la historia. Pero algo así. Aún a nuestros días. 500 años después de esta. Prácticamente. 500 años después de toda esta. Masacre y este genocidio cultural y religioso. En Texcoco se preserva esta pareja. Mientras la imagen inclusive. Se alcanzan a vislumbar vestigios de este color rojo. Hay que ponerle atención. Ahí dice este. Que me saque una foto con los pies. Es de tamaño natural. Prácticamente. Interesante. Todavía. Esa pareja creadora. Que en el Tepeyac. Fue destruida. Fue destruida. Acá también. Lo ha sido. En Texcoco. Texcoczingo. Un pequeño Texcoco. Ahí están los vestigios. Algo así. Había en el Tepeyac. Algo así. Fue destruido. Aquí también. Está destruido. Pero. Tenemos ahí elementos. Ahí están. Los cortes. Y ahí están. Los personajes. Por eso decía. Hay que poner atención. Sihuacuacuacuilastli. Y Atosi. Vean. Atosi. Ahí los rosetones. Acá los vamos a identificar. Aquí están los rosetones. Es esta pareja creadora. Que en Tepeyac. Se le rendía culto. También en estas montañas. Esto es lo único que nos queda. Pero nos da idea. De cuál era el origen. De esta celebración. De la Virgen de Guadalupe. Antes era la pareja. Creadora. Y esta es la vista. Desde esa zona. Hacia el valle. Bien. Pues en el Tepeyac. Que está a unos 7 kilómetros. Al norte de Tenochtitlán. A 10 años de esta conquista española. O de esta invasión. Se encuentra un lugar ritual. Que se conoce actualmente. Como el Tepeyac. En la cumbre de este cerro. Fue escenario de esta milagrosa aparición de Guadalupe. Hay un indígena llamado Juan Diego. Recibió la petición de esta virgen. Para construir. Una iglesia cristiana. En el mismo lugar. Donde existe el culto prehispánico. En la actualidad. La villa de Guadalupe. Es el santorio católico. Más importante de México. De América. La tradición devota. En la época prehispánica. El dios Cuauxolotl. La diosa Chantico. Fueron adorados en la cumbre del Tepeyac. Según lo señala en el día 1 Flor. El primer día de la cuarta trecena. Como el día de la fiesta de Chantico. Si consideramos el inicio de esta cuenta. Simultana de Chumpo Wally. Y también del Tonal Poguali. El primer día. Un oforca el 23 de marzo. Tiene el equinoxio temporal. Descrito anteriormente en Cuicuilco. Como veíamos esas esterilidades mexicas. Tuvieron aquí un centro de peregrinaje muy importante. Que era a la vez un lugar. Este es el de culto. Los otomíes también. Habitaron este valle antes que los mexicas. Y veneraron en el Tepeyac. Asihuacuat. Mujer serpiente de Mishuat. Serpiente de nubes. Estos nombres apropiados para la Vía Láctea. Así que estas deidades representaron los aspectos femenino y masculino. De la bóveda celeste. Debido a que la Vía Láctea. También aparece dividida en dos ramas. Durante el invierno. Es un Mishuat. Serpiente de nubes. Sihuacuat. La mujer serpiente. Bien. Aquí vemos este. Tonantzin Sihuacuat. La serpiente de Cascabel también. Del códice de Huamantla. Interesante. Bien. Para recrear este evento astronómico. Las crónicas describen la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. Registro desde el Cerro del Tepeyac. La salida del sol en el día del solsticio de invierno. El disco solar en esta fecha dejó el horizonte notablemente al sur. Es decir, a la derecha. El Cerro del Papayo. Como veíamos en la lámina también anterior. Por otra parte. El Cerro del Tepeyac. Estuvo conectado con el Cerro de Sacahuisco. Inmediatamente al norte. En plena sierra de Guadalupe. Bien. Como veíamos esto en este mapa. Aquí. Vemos el Tepeyac y Sacahuisco inmediatamente ahí atrás. Siguiendo todavía esa línea. De hecho también del Monte Tlaloc hay una escalinata que conecta directamente con el Tepeyac. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Que nos habla de este origen que se suscitó. Aquí la conexión que tenía. Entonces. Esta es la imagen. Así folclórica. La imagen de Fe. Sin embargo. Hace 60 años. De la conexión entre ambos cerros fue destruida. Y en la actualidad pasa por ahí una amplia avenida. El día cerro del Tepeyac. Está aislado. Prácticamente de la Sierra de Guadalupe. Considerando la importancia antigua de este paisaje cultural. Se propuso una hipótesis para explicar la no coincidencia del disco solar en el Cerro Papayo. Bueno. Aquí en esta consideración. Lo importante. En lo que nos muestra toda esta alteración. Esta agresión al entorno natural. Que en la cumbre de este cerro. Existe un templo prehispánico de los Tlatelolcas. También relacionado a los Mexicas. Actualmente existe una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Antes de la destrucción del puente natural entre ambos cerros. La visita habitual de los peregrinos.